¡Vamos, Dagar! ¡Te voy a ganar en Mindblock! ¡Qué bien que ya salió para la Play Store! ¡No, Nacho! ¡Te voy a ganar yo! ¡Ya verás! ¡Ya verás que no! ¡Poyan saltar! ¡Poyan saltar! ¡Ah, no! ¡Acabo de perder! ¡Oh, vaya! ¡Al menos podemos comprar un montón de personajes! ¡Míralo! ¡Sí! ¡Tuk, tuk! ¡Espera! ¿Qué? ¡Acaban de llamar a la puerta! ¡Ey! ¡Que estamos jugando nuestro propio videojuego! ¡Sí! ¡Muy pocos youtubers sacan su propio videojuego! ¡¿Quién está en la puerta?! ¡Ah, espera! ¿Quién eres tú? ¡Hola, señores! Me presento, me llamo Fino y vengo para comprar propiedades ¿Eh? ¿Pero usted quién es? ¿Cómo que Fino? Nunca había visto a este hombre en mi vida, aunque ahora que lo dices me suenas de algo Soy la persona más rica de Ciudad Bloque y además me rescataste La verdad que no tengo ni idea, pero bueno, ¿qué quieres? Bueno, soy agente inmobiliario, tengo mucho dinero, como he dicho, y vengo a comprar vuestras casas ¡Ah, dame un segundo que hable con mi amigo dentro y debatamos! ¡Ven aquí, Dagar! ¡Espera! ¿Cómo que quiere comprar nuestras casas, Nacho? ¡Pero, Dagar, que es un agente agropecuario! Nacho, no es agropecuario, es inmobiliario, quiere comprar nuestras casas y podemos sacarle mucho dinero, es nuestra oportunidad de ser rico ¡Sí! Llevo toda mi vida esperando a este momento para dar el brajitazo y ser el más millonario de Ciudad Bloque Eh, sí, queremos venderte la casa, Fino Muy bien, pues espero que me des una buena vuelta por tu casa para poder tasarla Sin problema, Fino, ven por aquí mi casa, la verdad que es increíble Por aquí tengo la cocina, este es el salón Este sofá es de mi bisabuela y tiene demasiados años, así que seguro que te gusta Vale mucho dinero ¡Oh! Esta pecera de aquí tiene peces tropicales del subamazonas, acuático y de Groenlandia y también de Australia o algo así, ¿no, Dagar? Sí, son muy caros y son peces de oro Interesante, interesante Y si me sigues por aquí verás el peso de arriba, que es genial Aquí tengo pues un armario donde guardar cosas, este es el baño suite gigante Y si me sigues a esta habitación, es la habitación principal, con vistas al todo el bosque de Ciudad Bloque Me gustan las vistas de tu habitación, muchacho Bueno, entonces, Fino, ¿en cuántos dólares tasarías mi casa? ¿Por cuánto me la comprarías? Sí, sí, pues esta casa yo creo que te daría dos dólares Espera, ¿qué? ¿Dos dólares solo? Sí, es el precio justo Nacho, no puede ser, no te dan nada por tu casa, la mía seguro que vale más ¿Puedo ver entonces tu casa, joven? ¡Oh! No me lo puedo creer, pero de verdad la casa de Dagar va a valer más dinero que la mía, no lo creo La mía es mucho mejor, ¿verdad que sí, señor Fino? ¿Te gusta más la mía, verdad? Bueno, ya veremos, niño azul ¡Oh! No, no, Dagar, me va a ganar Pasa a mi casa, como puedes ver, tengo aquí una pecera y sin peces, así no tienes ni que alimentarlos, es menos coste para ti Y luego aquí tengo un gran sofá, es nuevo, no como el de la abuela de Nacho Oh, no, pero el mío es más caro, vale más Sí, sí, muy bien, vamos rápido al piso de arriba, no tengo todo el día Vale, perfecto, mira por el piso de arriba tengo toda esta pedazo de habitación, incluso tengo un propio billar, un armario y un baño aquí cerca de la cama Pero, Dagar, la ventana está rota Da igual, eso que lo arregle el nuevo propietario Bueno, supongo que sí Interesante, la verdad que esta casa me ha gustado muchísimo, vamos afuera a discutir el precio ¿Qué te ha gustado muchísimo? Ay, enhorabuena, Dagar, amigo, supongo que serás el nuevo millonario de Ciudad Bloque ¡Sí! Bueno, pues tras ver tu casa voy a ofrecerte un precio de un dólar y medio ¡Espera, ¿qué? ¡No! ¿Tampoco? ¿Por qué nos pagas tan poco por las casas? Bueno, estas casas valen muy poco, pero de todas formas tenéis toda la tarde para construir una casa mejor y quizá os la pueda comprar ¿Has escuchado eso, Nacho? ¿Por qué podemos construir una casa millonaria y nos dará mucho dinero por ella? Parece que se está yendo, señor, pero nos darán mucho dinero de verdad ¡Hasta luego, muchachos! Muchísima suerte ¡Oh, no! Parece que sí, has visto, Nacho, hasta su carro era de oro ¡Sí, Dagar, hay que ponerse manos a la obra! El que construya la casa más millonaria ¡Conseguirá más dinero de ese tipo! ¡Oh, Nacho, pues la voy a conseguir yo! Ya verás, voy a ser más rico ¡No, yo voy a ser el primer millonario de Ciudad Bloque ¡Y mi casa le va a gustar más! ¡Me voy! ¡Waaaa! Este sitio parece perfecto, este sitio parece perfecto ¡Espera, ¿qué? ¡Chicos, ¿qué hacéis aquí? Nacho, he oído que tenéis que construir casas multimillonarias ¡Oh, sí! ¡Es por ese fino! ¡Como demonios se llame! ¡Que quiere pagarnos por una casa! ¡Oh, sí! ¡Vais a enfrentaros entre Dagar y tú! ¡Yo me voy con Dagar! ¡Ah, pero nadie me va a ayudar! No, Nacho, yo también me voy con Dagar ¡Oh, qué! ¡Lía! Pues yo también me voy con Dagar ¡No, es broma, Nacho! ¡Voy contigo! ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias, Lía! Pensé que te ibas con él Eso lo vería como una traición ¡Eh, yo nunca te traicionaría! Bueno, pues los equipos están listos a construir ¡Nuestra casa valdrá más que la vuestra! ¡Vamos, Lía! ¡Modo creativo activado! ¡Vamos, Lía! Tenemos que hacer aquí una casa lo más moderna posible Así que lo primero será quitar de aquí este picnic Para que quede perfecto y un bloque moderno Déjame pensar Creo que el cuarto es un bloque súper moderno, Lía ¡Sí, es el más moderno! Y creo que también utilizaremos terracota cian ¿Has visto? Con estos bloques ganaremos seguro a estos chicos ¡Sí, segurísimo! Que lo haremos mucho mejor que ellos Por empezar, empezaremos justo con la estructura Simplemente con esta terracota cian De por aquí Así que haremos la primera pared de la casa Un poco de esta forma Más o menos hasta aquí Y con este comando ¡Boom! Empezaremos ya a construir la casa ¡Fíjate, Lía! ¿No es genial? ¡Es perfecto, Nacho! Y ahora solo faltaría empezar a poner, por ejemplo El techo Que va a ser con esta losa de cuarzo Justo de esta forma Lo haremos así Y con un comando Lo haremos súper rápido Y ¡pop! Ya se llenaría todo el losa Esto empieza a tener muy buena pinta ¡Wow! Seguiré poniendo por aquí Una especie de columnas de cuarzo Que le den un toque increíble a la casa Este toque seguro que va a costar Como varios miles de euros Y nos va a venir súper genial ¡Sí, sí! Entre más cara mejor Creo que aquí iría la puerta Porque está en el centro de la casa Sí, más o menos así Y aquí irían las escaleras Así que solamente lo tengo que hacer De esta forma Justo así Hacer por aquí unos bloques Y Lía, ¿tú qué estás haciendo por ahí? Estoy haciendo una estructura más para la casa Una estructura más Vale, déjame que lo termino de arreglar esto así Y las escaleras ya estarían ¡Fíjate qué épico! ¡Oh! Aquí estaría la puerta La verdad que se ve genial Vale, esto lo dejaría justo Sí, 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 sí Como otra estructura, ¿no? Claro, Nacho Aquí podemos hacer más habitaciones Y le da mejor vista a la casa Tiene razón Incluso por aquí podemos hacer una zona de piscina Pero antes Vamos a delimitar los muros de la casa Con estas losas de cuarzo Creo que será lo mejor ¿Por qué? ¡Oh, no! Si Fino tiene contacto con los vecinos Seguro que nos pagará menos dinero por la casa Así que hay que hacerlo lo más lucosa posible Con comandos lo haremos súper rápido Para cavar estos muros Así que pondremos por aquí una vez esto Otra vez Y ahora lo uniremos con esto Y Lía, ¡es hora de hacer la piscina! ¡Lo mejor de todo! Sí, es lo que más me gusta Creo que podríamos reservar este espacio Para una piscina completamente repleta de agua No sé qué te parece Podríamos poner tumbonas Y un montón de cosas súper guays Sí, ya puedo ir a nadar, ¿verdad? Bueno, todavía no Tenemos que construir la casa Así que Lía, tú ocúpate de construirla un poco por fuera Que yo voy a hacer el interior ¡Wow! ¡Qué mucho espacio! Creo que lo primero y más importante Es poner una puerta que sea resistente Como por ejemplo esta puerta con contraseña ¿Qué código puedo poner? 1, 2, 3, 4 Ese sería muy fácil Uno un poco más difícil 1, 3, 8, 7, 6, 5 Aunque a lo mejor se me olvida Tengo que apuntar en algún sitio Si no se nos olvidará ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos a acordar del código! ¡Ah! ¿Qué código? No lo sé Pero lo voy a poner por aquí en un cartel Espero que no se me olvide Era 8, 7, 6, 5 Perfecto Este es el código de nuestra puerta Ahí está completamente oculto ¿No se te ha ocurrido Que en vez de hacer la parte de dentro Podrías hacer partes de fuera? Sí Antes de eso voy a hacer alguna parte de afuera Que le sume un poco No sé De modernismo Supongo Como podría ser esta fila de aquí Que la uniré con cuarzo Creo que esto va a quedar Genial Tiene un pasadizo aquí un poco raro Y vamos a hacer otra vez esto Pero para este lado Justo así Esto parece que no hace nada Pero la verdad que le da un toque increíble Lo voy a hacer por este lado Justo así Justo así Estos bloques de cuarzo son geniales Y bueno La verdad que le suman Como más estructura a la casa Por cierto Lía Te está quedando genial Ya estás poniendo hasta los cristales Sí Esto será el garaje Guau La verdad que es genial Vale ¿Qué se me ocurre para poner más seguridad a la casa? Oye Estos bloques los voy a quitar Al final no me gusta como quedan ¿Y por qué no haces un lago que proteja la casa? ¿Un lago? Uh Esa idea la verdad que es buenísima Vale Pues voy a hacer un lago Esto va a quedar como desde aquí Va a ser a uno Dos Tres Cuatro Bloques de distancia Justo de esta forma Y va a ser un lago Se me ocurre que con peces venenosos Lía ¿Qué te parece esa idea? Me encanta Mejor seguridad Vale solamente tengo que hacer esto así Y llenar esto con agua Justo con este comando Y hacer lo mismo en el bloque de dentro Vamos 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 Casi lo tengo Casi lo tengo Con el mismo comando Y Hola ¿Qué peces podemos poner que sean venenosos? Déjame pensar Quizá un pez globo Un pez globo es buenísima esa idea Nunca he hecho una trampa con peces globo Así que vamos a probar un pez globo Justo por aquí Estos son los huevos para ponernos ¡Hala! Míralos Míralos Que raros se ven Por cierto Este lago está un poco mal hecho Espera, espera Voy a arreglar esto rápido Porque si no se van a escapar Los peces globo Y nos pueden contaminar A nosotros mismos Creo que ya está arreglado Así que ya puedo poner Un montón de peces Todo el lago va a estar lleno Lía Todo, todo el lago Wow, wow, wow Pero Nacho Hay que tener cuidado De que no nos piquen Lía ¿Quieres trastear tú Si estos peces son seguros? Vamos Ponte justo aquí debajo ¿Estás loco Nacho? Sí Vamos Pruébalo, pruébalo A lo mejor No valen para nada estos peces Allá voy Cuidado, león Salga ahí, salga ahí Oh no, se están hinchando Se están hinchando Creo que estos peces son buenísimos Vale, vale, vale Tenemos que seguir con las protecciones de la casa Así que ¿Qué tal? Sí que como es una casa muy segura Podemos poner Ya lo sé Vamos a poner un seto con hojas de bonsai Para mayor privacidad de la casa Y mayor seguridad Así que voy a poner primero una capa por dentro Que será justo de esta forma A ver cómo queda Primera capa lista Y creo que vamos a hacer también otra capa por fuera ¿No? Que sea un poco más o menos así Que tenga como dos bloques de altura O tres bloques Mejor dos, mejor dos Tres son muchos Vale, vamos a probar con dos Y los pondré justo de esta forma Así que solamente pongo el comando Justo aquí ¡Listo! Ya tenemos doble protección con seto Aunque bueno ¿Cómo se entra la casa? Supongo que por aquí ¡Wow, wow, wow! ¡Está quedando genial esta casa, Lía! ¡Oh, oh, oh! Es importante también hacer un puente por aquí Para que se pueda pasar Así que ¿Con qué bloque lo podríamos hacer? Puedes usar madera de ébano Esa madera es súper cara Podría utilizar entonces esta madera de aquí ¡Hala! Fíjate cómo se ve este puente No me deja ponerlo por los peces ¡Ay, te fuera! ¡Fuera! Ahora sí, perfecto Y vamos a poner por aquí Unas pequeñas vallas Para que crucemos Y esto ya está quedando demasiado bien ¡Mira esto! ¡Wow, wow, wow! ¡Hay que hacer ya el centro de la casa! ¡Vamos, vamos! ¿Qué vas a hacer dentro de la casa, Nacho? ¿Cómo la vas a decorar? Eh, bueno, pues voy a hacer una sala principal Y luego voy a hacer una sala oculta Para que parezca que realmente nuestra sala es pequeña Pero la casa va a ser gigante Lo primero va a ser poner justamente Este suelo de madera Que queda genial Y supongo que voy a tener que hacer Unas escaleras de la puerta hacia abajo Porque si no esto queda fatal Así que pondré estas escaleras de abeto Justo así Vale, que lleguen hasta abajo ¡Oh, y Lía! Esta será la sala principal Aunque, como digo, habrá otra sala oculta Realmente esto solo sería el principio de la casa Esta sala no va a significar nada Nacho, ahora es la mayoría de la casa subterránea Sí, la mayoría de la casa va a ser subterránea Así que lo primero de todo Vamos a hacer por aquí unos cristales Que queden bonitos Así que el primero va a estar por aquí Va a ser de color azul claro ¡Oh, creo que queda genial! Y los vamos a hacer todos en... No, sí, a esta altura más o menos ¿No? Vamos a poner por aquí otro ¡Oh, que haya mucha luz! Que esto siempre suma, la verdad, que bastante dinero a las casas Oye, yo no sé por qué las ponen tan caras últimamente Pongo por aquí todos los paneles de cristal Y creo que la última ventana va a estar por aquí Bien, bien, bien Esto está quedando genial Pero, ¿y debajo de la casa? ¿Qué vas a poner? Pues va a ser el tesoro más grande de Minecraft Para que el valor de la casa suba por las nubes Aunque, de momento, no te voy a decir que voy a poner Porque va a ser secreto ¿Cómo no me vas a decir ni siquiera a mí? Bueno, ya lo verás Así que lo primero que haremos será un salón gigante Así que vamos a hacer una tele, pues, enorme Justo así, de esta forma ¡Oh, con este tipo de hormigón! Que la verdad que se ve genial Esta sería la pantalla Vamos a poner por aquí el botón ¡Oh! Y lo más importante, el sofá Justo aquí para ver todo También faltaría una cocina Así que toda esta parte de aquí será la parte de la cocina Una cocina bastante espaciosa, ¿no? Entre que más espaciosa, mejor Y por aquí todos los cajones de la cocina Creo que están bastante bien Un poco más bajos, justo así ¡Oh! Y esto ya empieza a tomar forma ¡Alía! ¿Sabes qué? Esta parte de la casa la decorarás tú ¿Qué te parece? Me parece bien, Nacho Yo decoraré la casa Toda la parte subterránea ¡Está genial! Yo haré la parte subterránea Así que me voy para abajo Porque ¡Oh! Aquí voy a poner una trampilla falsa Con el agujero ya hecho Solo me quedaría poner esta trampilla secreta Para que sea completamente imposible Justo así ¡Oh! Aquí nadie sabrá que al lado del televisor Hay una sala increíblemente secreta ¡Oh! Bueno, creo que es importante Que aquí pongamos agua o algo Aunque se me ocurre una cosa Voy a poner bloques de slime Justo de esta forma Y encima voy a poner Alfombra de lana Para que parezca que cuando caes Vas directo a la muerte Pero no Puedes saltar en el slime ¡Súper fácil! ¡Ja, ja, ja! Esto es súper divertido Y ahora voy a hacer aquí El camino hacia el tesoro Más secreto de la casa Así que va a ser un camino De láseres Así que ¡Ja! Supongo que Me toca cavar muchísimo De adelante ¡Vamos, vamos, vamos! Llevo mucho rato cavando Creo que hasta aquí estaría La verdad que bastante bien Así que ¡Ja, ja, ja! Es un camino súper largo A lo mejor me cruzo Con la mina de ciudad bloque Y todo Pero bueno Espero que no Ahora solo falta cambiar todo Por el bloque de cuarzo Justo de esta forma ¡Pup! Y ahora solo faltaría Hacer por aquí Los láseres Voy a hacer una prueba de láseres Para que lleguen hasta allí Obviamente Esta será la casa Con más seguridad de Minecraft Así que Ya empezamos con los láseres Por aquí habrá uno Tendrán que hacer varios saltos de láseres Los primeros serán más fáciles Pero luego los haré mucho más difíciles Así que se me ocurre Que a partir de ahora Los láseres van a ser justo así Tienen que pasar por debajo De estos cuatro No sé cómo lo van a hacer Porque Para pasar por aquí Hay que ponerse así de pie Y mirar hacia arriba Es la única forma de pasarlo Así que ¡Te rocen la cabeza! ¡Van a quemarles todo el pelo a mis amigos! Este es un poco raro Vamos a hacer por aquí Un par de saltos así también Que sean un poco más fáciles También Que vayan cruzando de arriba abajo Creo que es lo más acertado Justo así De esta forma De esta forma ¡Sí, sí, 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 sí! Y una vez llegada a esta parte Creo que queda lo mejor de todo Vamos a poner por aquí Un montón de muros láseres Justo así Justo así Para que parezca que por aquí No se puede pasar Y se rindan Así que llenaremos esto de Bloques de láser Por todos los lados Y arribaremos exactamente lo mismo ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Oh, oh! Son muchísimos Justo así, justo así Espera Esto es un poco complicado No sé ponerlos ¡Así, listo! Bueno, pues ahora aquí Tendrán que tirar una enderpeel Así que colocaré todo este cofre Lleno de perlas de ender Y pues obviamente La tienen que tirar de esta forma ¡Pop! A partir de aquí Porque si no se van a matar Con los láseres ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más? Ya sé lo que voy a hacer Aquí voy a hacer unos comandos Que te den velocidad a tope Así que por aquí voy a poner Este comando Es un comando de velocidad 20 Y lo copiaré Y lo pegaré para aquí ¿Por qué tienes velocidad 20? Te preguntarás Pues para correr muy rápido ¡Esto es genial! Aquí haré una especie de parkour Que como te caigas Tiras al infinito Así que Tengo que picar Hasta abajo del todo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No voy a negar Que hacer todo este agujero Ha sido un poco difícil Pero ha merecido la pena Totalmente Así que el parkour Será con bloques de madera De abeto Justo así Y va a ser como de esta forma Porque cuando tú tienes velocidad máxima Creo que puedes pasar Entre saltos de dos bloques Déjame comprobar Solo se necesita velocidad ¡Y sí! Se pasan súper fácil Así que vamos, vamos, vamos Tengo que llenar esto Con estos bloques Tengo que dejar un espacio Entre cada bloque Para que se pueda pasar Si no mis amigos Dejarán al infinito Y tampoco es plan También tengo que ser capaz De llegar hasta la habitación Del tesoro Si no ¿De qué sirven todas estas pruebas? Así que vamos a terminar esto Justo por aquí ¡Y listo! El pasillo de la muerte Estará terminado Ahora solo hay que venir por aquí ¡Woohoo! Hasta llegar al final Ahora solo faltaría La última prueba de todas Antes de la sala Más esperada La sala del tesoro Así que creo que aquí Voy a hacer una especie de parkour Síper rápido Voy a llenar todo esto Con lava Justo así ¡Oh! Va a ser el parkour Más difícil del mundo ¡Tiene que serlo! Así que por supuesto Utilizaré bloques azules Para que sean Lo más increíble Ya que el azul Es el mejor color del mundo Así que empezaré Haciendo un par de saltos Un poco complicados Como por ejemplo ¡Oh! Este a este ¡Oh! Este es un salto Creo que es imposible Voy a ponerlo un poco más fácil Porque tampoco quiero morir En mi propia prueba Así que haré por aquí Un par de saltos Y ahora se me ocurre Que después de esto Puedo hacer un par de saltos De escaleras Justo así de esta forma Estos son saltos un poco más fáciles Pero la verdad Que están súper épicos Y aquí se me ocurre Que puedo hacer Un salto con un pistón Esa idea es genial Aunque ¡Oh! Tiene que ser rapidísimo Así que voy a colocar Por aquí un bloque A ver si se puede hacer ¡Oh no! Saltos con pistones ¡Oh! ¡Oh! Vale Genial Y creo que voy a hacer Otro salto justo por aquí De la misma forma Con otro botón Y que llegue a otro bloque azul Justo aquí al fondo del todo Justo de esta forma ¡Oh! A ver si me sale ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Esto está quedando genial! Ahora haremos por aquí Un par de saltos más Que lleguen a una parte Como de escaleras Que va a ser esta de aquí Para llegar arriba del todo Así que Hay que hacer por aquí Una escalera Por aquí hay que poner Otra del lado Y la última Esta de aquí Y ahora desde el techo No se puede Tengo que quitar una Hay que saltar ¡Al slime! Así que voy a colocar Por aquí un poco de slime Es un poco difícil esto Pero creo que lo puedo conseguir Justo así De esta forma Y ahora ya Puedo saltar aquí ¡Pum! Caer en uno de estos bloques Que será el salto final Creo que esto ya queda perfecto Se podrá hacer ¡Sí! Y aquí estará la sala final La sala del tesoro ¡Lía, lía! Necesito tu ayuda Para la sala de tesoros Espera ¿Has cambiado todo esto? Sí, te gusta ¿Cómo ha quedado? La verdad que es increíble Tengo ganas de ver Cómo has dejado la casa Por fuera Vamos a salir por la puerta Es un poco incómodo Estoy ¡Hola! ¡Se ve súper profesional! ¿A que sí, Nacho? Le va a gustar a Fino Sí Y como es una casa súper segura Para el último detalle Va a ser poner por aquí Unas cámaras Sí, sí, sí Para que vigilen A todos los intrusos Así que No hay tiempo que perder Vamos, Lía Ayúdame en la sala de baúles Aquí vamos a poner Todas las riquezas Que sea posible Ya que así sumará valor A la casa Al final Entre que más diamante Pues más dinero Nos darán por esto Así que Hay que llenar todo esto Pues con un montón de bloques Se me ocurre Que puedo también poner Menas de diamante Amatista, oro Esto va a quedar genial Muy bien, Lía Ahí te he visto Ahí te he visto ¡Amatista! También pondremos por aquí Un montón de oro También oro en bruto Entre que más bloques Mejor Y se me ocurre Que un montón de lingotes Por aquí apilados Bueno, esto es hierro No es tan bueno Voy a llenar todo De lingotes de oro No hay forma De que no nos paguen Mucho por esto Es el mayor tesoro Del mundo Sí, ha quedado perfecto Vamos a ver su casa Y a ver cuánto dinero Nos da fino Bueno, muchachos Ya me he cansado De esperar Mostrarme las cosas Sí, Dagar Muéstrame tu casa Nuestra casa Es esta de aquí ¿Qué? Es súper chula ¡Wala! Pues una casa moderna Así que Pasad, pasad Por aquí tenemos Una entrada de oro Para millonarios ¡Wala! Muy interesante Sí, siga Bueno, lo primero de todo Es que como suponemos Que eres un tipo Bastante rico Aquí tendrás un garaje En el que puedes almacenar Dos coches Oh, oh, sí Muy interesante Dos coches Si me seguís por aquí Podréis ver el jardín Con la piscina Oh, tienen hasta piscina La verdad que se ve Como muy minimalista Yo sí que pagaría Bastante dinero Por esta casa Que sí, Lía Sí, pero no tanto Como la nuestra Eso habrá que verlo Fino Ven conmigo Te voy a enseñar La planta de arriba Bueno, aquí puedes ver Que también tenemos Incluso esculturas Que eso es de gente De mucho dinero Oh, sí Ya veo Un estilo muy feng shui Continuemos Bueno, aquí tenemos La zona de la televisión Que también es Zona gamer al lado ¡Sí! Hola, pero Dagar Esta madera es un poco barata ¿Por qué no usaste Un material más caro? No, Nacho No entiendo de madera Bueno, lo que sea Seguid enseñándome la casa Bueno, por aquí tenemos Alguna habitación más Como la segunda terraza Y lo mejor de todo Es la planta de abajo ¿Cómo que la planta de abajo? ¿Qué hay en la planta de abajo? Así que tenéis un sótano ¿Eh? Mostrármelo ahora mismo Bueno, realmente No es un sótano Como con cosas sucias O como lo típico Es un sótano de lujo Mira, aquí tienes hasta Un sofá en las escaleras Por si te cansas bajando ¡Hola! ¡Qué sótano más increíble! Con una tele gigante Y peteras y todo Me encanta, me encanta Es genial ¿Y esto qué pone aquí? Nacho, que parece que eres tú El que me va a comprar la casa El cartel, Nacho Es porque aunque seamos muy ricos Hay que seguir siendo humildes Y bueno, porque aquí Guardamos la sala secreta ¡Hola! ¿Qué es esto de aquí? ¡Ey! ¡Uy! Ya veo, ya veo Una entrada chiqueta En una casa millonaria Me gusta Como puedes ver El tesoro es la propia sala Vamos, Nacho Haz el parkour A ver si puedes Es un parkour un poco difícil Pero yo no me creo Que el tesoro solamente Sea esta sala Seguro que hay algo Más interesante Como por ejemplo ¿Qué es esto de aquí? ¡Hola! Es como un dropper O algo así Lleno de oro Esto es demasiado bueno Tienes que intentar caer en el agua ¡Uuuh! Pero yo no veo agua ¡No lo veo! Vale, voy a bajar poco a poco Este es un truco Vuestra casa está mal hecha Puedo bajar simplemente poco a poco Nacho, eres un tramposo Te vas a hacer daño Ya verás Y ahora el agua Y esta es vuestra sala de tesoro Sí, como ves Ha quedado fino filipino ¿Cómo que filipino? Si yo soy francés Esto es una deshonra Para mi familia No me gusta Bueno, pues filipino Tienes que tasar la casa ¿Cuánto dinero pagarías por ella? Pues yo estaba pensando En un trillón de dólares Pero por este insulto Hacia toda mi nobleza Se va a quedar En dos millones de dólares ¡Dos millones! ¡Bien! Le iba a pagar muchísimo más Pues estar seguros Que por nuestra casa Pagará mucho más Vamos, Fino Bueno, Fino Pues esta es nuestra Super casa de millonarios Enseña la parte de fuera, Lía Eh, sí, Fino Mira, esta es la piscina Con su parte como de playita Y refrescos ¡Woohoo! Con brillar Es súper divertido Esto le suma mucho dinero, ¿no? Sí, los refrescos vienen incluidos Pues claro A ver, déjame Que te pongo uno justo por aquí Este solo se puede beber ¡Aquí lo tienes, Fino! Oh, a Fino Le gusta mucho este refresco Le recuerda a su hogar ¡Ah, por supuesto! Ven, vamos ¿Cómo es que tenemos más hospitalidades dentro de la casa? Bueno, la casa es súper segura Como verás Hay una puerta con contraseña Y es imposible entrar ¡Hola! Y también hay cámaras Ya veo, ya veo ¿Pero me vais a dejar entrar o qué? Bueno, supongo que sí Os voy a poner el código Porque si no, no lo puede ver El código es 8765 Así que vamos para adentro Oh, bueno Esta casa es más pequeña que la otra Voy a tener que bajarle el precio No, 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 no Ya verás Es que te va a gustar mucho Por aquí tenemos un montón de mascotas Esto para jugar Una tele gigante Aunque espera Creo que voy a poner el videojuego Y pop la tele viene incluida Con el mejor juego de la historia ¡Mainblock! Madre mía Yo pagaría billones de dólares Por jugar a esto Es el juego oficial de Dagar y Nacho Y además los seguidores Lo pueden jugar gratis Sin pagar nada Está disponible en la Play Store Así que simplemente busca Mindblock en Play Store O le das el enlace que tienes en los comentarios ¡Sí! ¡Me encanta este juego! Así que, bueno Viene incluido con la casa Espero que eso le suba dinero al precio ¿No? Sí, sí Definitivamente este juego es increíble Bueno, pero aparte de esto Tiene una sala secreta ¡Acompáñame por aquí! ¡Fino! ¡Woo! ¡Cuidado! ¡Woo! ¡No! Esta casa viene incluida Con una sala de tesoros Así que solamente tenéis que pasar por aquí Este parkour de láseres ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pues esto es muy peligroso ¡Aaah! ¡Tenéis que levantar la cabeza! ¡Cuidado! ¡Uy, Dagar! ¡Uy! Has estado a punto de morir ahí Vamos Yo creo que podéis hacerlo Sois muy buenos Y llegamos a la parte de las Enderpearls ¡Oh! Parece que aquí tenemos que usar Enderpearls Me gusta, me gusta Muy seguro Pues si me servís por aquí Llegaremos a la parte final Cuidado no es que llegas a la lava Que es un poco complicado Mmm A mí no me gustan mucho las trampas ¿Eh? Esto le bajará un poco el precio ¿En serio? Pero es para esconder el tesoro Bueno Este de aquí es el parkour más increíble del mundo ¡Chicas! ¡Fijaros! No sé si será tan increíble, Nacho Seguro que yo lo paso muy fácil ¡Espera qué! ¿Cómo no es tan bueno? ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¿Cómo lo está pasando tan fácil? Al menos los pistones no los hará tan fácil, ¿verdad? ¡Oh, no, oh, no! Soy experto en parkour, Nacho ¿Recuerdas? ¡Eso ha estado cerca! ¡Va a llegar ya hasta la sala de tesoros! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡Y el último salto! ¡Sí! ¡Lo he logrando! Bueno, pues este es el tesoro escondido de la casa ¡Oh! Esta sala es muy interesante Tiene mucha más riqueza que la otra casa ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Entonces, ¿qué precio nos pones a nuestra casa? ¿Más que la de Dagar y Abby? ¿Que eran dos millones? ¿O qué precio nos das? Sí, a ver, si la otra casa eran dos millones Esta será cuatrocientos cincuenta y ocho trillones de dólares ¡¿En serio?! ¡Todo ese dinero?! ¡Ja, ja, ja, ja! Es broma, chaval Son tres millones y medio ¿Tres millones y medio? ¿Eso significa que es más que dos millones? ¡Os hemos ganado! ¡Sí, sí! ¡Somos millonarios en Ciudad Bloque! ¡Sí! Entonces, Fino ¿Cuándo nos vas a dar nuestro dinero? ¿Nos lo repartimos a partes iguales, verdad, Lía? Bueno, lo tengo aquí en el maletín La contraseña es uno, uno, uno ¡Que lo disfrutéis! ¡En el maletín! ¡Somos ricos! ¡Sí, sí! ¡Somos ricos! ¡Uno, uno, uno, uno! Vamos a ver qué hay dentro Eh, espera, ¿qué? ¡Solo hay tierra! ¡Eh! ¡Fino! ¡Fino! ¿Dónde está? ¡No! ¡Hasta una broma! Si quieres descargar MindBlock, nuestro juego oficial Vete al enlace de los comentarios O busca MindBlock en la Google Play También tienes en la pantalla los mejores vídeos del canal Así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por verlos Suscríbete, deja tu like Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!